¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran nuevas imágenes o hacen una especie de reconstrucción de todas las imágenes que han ido capturando en los últimos días, en las últimas semanas, así en la vida. Y vamos a ver ya no solo imágenes nuevas que no habíamos visto antes, sino la reconstrucción exhaustiva día a día de cómo ha sucedido todo. Incluso imágenes que yo no había visto hasta ahora, ya no solo algunas que después de haber terminado la compra, sino cuando está con el kayak, suelta los restos, en fin. Una serie de imágenes impresionantes que lo único que dejan claro es que lo que decía Frank Cuesta tenía toda la razón, tener tanta razón que yo creo que habrá callado bocas simplemente con este vídeo que han preparado en Así es la Vida, callarían un millón de bocas. Porque es que me parece increíble que se le estuviera faltando al respeto a la policieta irlandesa, como si por un vídeo comprando y otro vídeo en la moto, que era digamos lo que la gente se creía, ya se había resuelto el caso. No era así. Evidentemente hay 20 testigos a los que se le ha preguntado, hay muchísimas más imágenes y en todo está claro que la única persona que pudo hacerlo es él. De hecho, cuando termina este vídeo, lo primero que hablan los colaboradores de Así es la Vida es, bueno, deja claro estas imágenes, estos vídeos, siempre han dejado claro que siempre ha actuado solo, no ha necesitado ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que es el vídeo en sí, de las nuevas imágenes, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita, mi gente, y muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Bueno, comenzamos. Los de la isla de Copangán son una especie de circuito cerrado de cámaras de seguridad y precisamente por eso podemos situar los pasos de Daniel Sancho prácticamente en cada momento. Vale, explica lo que ya han explicado el periodista tailandés que vive en Tailandia, es español, pero que vive desde hace varios años en Tailandia, Luis Garrido, y nos explicó que igual que aquí la policía nos tiene vigilado por GPS, lo que pasa que la privacidad y tal y cual, pero bueno, por GPS, si hace falta pedirle al juez que diga tal cual, pedir una orden por GPS, por GPS es como se nos lo geolocaliza, allí están videovigilados, o sea, es un país que por cultura pues está videovigilado, ¿vale? Cada persona, pues la cultura que tiene es que tenga que tener una cámara por seguridad, enfocando para adentro, para afuera y para donde haga falta, ¿no? Aparte de las que tiene el país en sí, que son muchísimas. Entonces está videovigilado por todos, ¿no? Y además son utilizados sin ningún tipo de problema, tema de privacidad aquí no importa, o sea, tú la pides y te la dan, ¿no? Bueno, ya nos explicó el periodista en Tailandia que bueno, uno le había sustraído el móvil o algo así en la cafetería y quería saber quién es, lo típico, ¿no? El camarero le dijo que eso no, bueno, podemos señalar así como así, no, pero es que quiero saber quién me la ha quitado simplemente, o si es verdad que fue aquí donde lo perdí, y le enseñaron las imágenes sin necesidad de documento policial ni nada, ni judicial. Y, ah, es verdad, pues ya sé quién me lo quitó, ya está, venga, ahora sí. Me explico, entonces, funcionan así las cosas, por videovigilancia en aquel país, y gracias a eso, pues, se ha podido resolver este caso en nueve días, ¿no? De esas imágenes se ha valido la policía de la mesa. Fue esto, el hallazgo de los primeros restos en el vertedero, lo que les... Vale, estas son las primeras imágenes del vertedero, ¿vale? Pusieron tras la pista de Sancho, según el propio informe policial, estaban dentro de unas bolsas de color verde, con asas, y esto los lleva hasta aquí. Es el supermercado Big C, el más grande de la isla, y las imágenes nos muestran a Daniel Sancho caminando por los pasillos. Camiseta blanca, pantalón corto y mochila a la espalda. Lleva un carro en el que introducirá... Vale, esta es la imagen que... Algunas de las imágenes que habíamos visto, la de Anta a lo mejor no se había visto, en fin, siguen saliendo muchas imágenes en la cual se ve perfectamente que es él, ¿vale? O sea, esto no es cuestión de una imagen, de una foto, que no, pero la sombra, no, pero la entrada, el pelo, en fin. No se puede comparar el pelo suerto con un pelo recogido, ¿vale? Evidentemente, alguien que... un hombre normalmente que suele tener sus entraditas, pues si tiene el pelo largo las oculta. Si lo tiene el suerto, a si tiene una cola recogido, pues evidentemente ahí sí se le asoman las entradas, ¿no? Es lógico. Entre ellos, un cuchillo. Al día siguiente, el 2 de agosto, de nuevo la videovigilancia sitúa a Daniel Sancho comprando en una especie de gran ferretería. Otro cuchillo, una sierra... El día 2 de agosto, al día siguiente, sigue comprando más cosas, ¿vale? Y una tabla de madera. Son las adquisiciones que hace solo dos horas y media antes de que veamos por primera vez el rastro de Edwin Arrieta en Copangal. ¿Y tenéis cámaras de seguridad aquí? Sí. ¿Y se las dais vosotros a la policía? Sí. Fíjense en esas chanclas. Según la policía, pertenecen a Edwin las de color blanco y a Daniel las oscuras. Fijaros, ¿no? Estas nuevas imágenes en las cuales, pues, se ven el calzado, que son las que llevan en la moto. Y para que veáis lo exhaustiva que son la investigación, que, bueno, me da coraje porque al final, sí, es verdad que tienen otra cultura, que tal, que cual, que tienen otro ordenamiento jurídico. Pero, al final, lo que decía Frank Cuesta, ¿no? Es que se está escachondeando de un país que, en este sentido, lo está haciendo bien, que ha cerrado el caso en nueve días. Y que, según él, ¿no? Seguramente, pues, sea enjuiciado como lo que es, ¿no? Un autor confeso que, al final, pues, sea el culpable. Y es que este tipo de detalle, que a lo mejor no había salido hasta ahora, pues, para que veáis que exhaustivamente han mirado cámara por cámara. Y hasta en este detalle se han fijado, decir, oye, mira, han dejado las zapatillas que llevan, las mismas que llevaban cuando iban en la moto, las tienen aquí. Eso significa que entraron juntos, que tal, que cual. O sea, hay que fijar hasta qué punto la investigación parece que está bien instruida, ¿no? Por esta imagen, la investigación lo sitúa a ambos en el entorno del puerto tras la llegada del ferry, en el que viajaba el médico colombiano. Y tan solo, 21 minutos más tarde, otra imagen, la de los dos juntos, subidos a una moto. Es la cámara de seguridad del hotel que Daniel había alquilado, la presunta escena del crimen. Es también la última instantánea de Edwin. Entre los dos puntos hay algo más de 12 kilómetros, que según Google Maps se recorren en 21 minutos en coche. Eso sí, ellos lo habrían hecho en moto. En las cuatro horas siguientes, ni una imagen hasta las 19.57. Es ahí cuando volvemos a ver a Daniel, fuera del bungaló y camino a la playa. Ahí lo tienen, otra vez, a las 20.25. Según la policía, ya había empezado a decir... Para que os fijéis lo mal que se ve, lo mal que se ve, pero no obstante, son imágenes que son Daniel Sancho porque las han captado y nos las están enseñando. Y evidentemente no van a ser mentira, ¿no? Pero para que os fijéis cómo lo tienen todo tan bien videovigilado que incluso por la madrugada dan con él, ¿no? Para deshacerse de los restos. Un poco más tarde, a las 23.32, las cámaras del hotel lo vuelven a grabar, ahora subido a la moto, y no vuelve a regresar hasta las 2.48 de la madrugada. Según la investigación, todos esos viajes son empleados para deshacerse del cuerpo en un contenedor situado en el arcén de la carretera. Ya en la mañana del 3 de agosto lo volvemos a ver, sin camiseta, pero con una gran mochila a la espalda. Daniel emprende de nuevo... Guau, qué imágenes, ¿eh? Ahora el 3 de agosto ya, cuando lo habría acabado con él... Camino a la playa. Regresa a las 6.57. Sigue llevando la misma mochila. O sea, se pegó todo el día repartiendo las partes del cuerpo de Edwin, presuntamente. Según la policía, habría usado el kayak para tirar los restos al mar. Un kayak que ya nos dijeron que había costado 1.000 euros. 1.000 euros había costado el kayak, lo quería alquilar, le dijo la chica que no. Que no iba a alquilarlo, era de madrugada y que a esa hora no se alquilaba. Y dijo, bueno, te lo compro, claro, le ofrece 1.000 euros. Que a lo mejor 1.000 euros es como... ¿Cómo que te digo yo? Pues tiene que estar ella años y años alquilándolo. Entonces dijo, bueno, sí, sí, te lo vendo, te le pongo un lacito. Y el mismo procedimiento el día 3 por la noche, a las 23.13 y a las 23.41. Mochila de una conocida marca deportiva y camino de ida y vuelta a la playa desde su bungalow. Vale, esta foto se ve un poco mejor. Siendo de noche, evidentemente, bueno, se vemos aquí con una... Creo que es la marca Nike, ¿no? En la playa por la noche con una mochila que parece que le pesa. Seguramente, si está en el mar, pues seguramente sería por el tema del torso, ¿no? La realidad que grabará Sancho antes de su detención es esta, la de la propia comisaría, en la madrugada del día 4, cuando acude a denunciar la desaparición de Edwin. Guau, brutal, brutal. Bueno, no sé qué os han parecido estas nuevas imágenes. Como os decía, ahora cuando... es que no puedo seguir poniendo tantas imágenes, pero ahora cuando empezaba o continuaba el programa en Nacer la Vida, lo primero que decía era que, bueno, que esto dejaba claro que no ha tenido ayuda y que, bueno, todas esas chorradas que se están hablando de un cooperante, de un ayudante, que no, que la ha hecho solo, que ahí está minutado y que no ha necesitado a nadie, ¿no? Al final están las pruebas ahí. Lo que me da coraje y rabia es eso, ¿no? Que se especule sin saber, sin conocer, ¿no? Ay, ¿pero por qué? Pero es que en Tailandia, ¿qué más lo han hecho? Y ellos que saben, pero si todavía han investigado poco. Bueno, pues parece ser que en Nueve Días tenían el grueso, ¿no? Al menos todas las pruebas necesarias, ¿no? Fijaros que exhaustivo hasta las chanclas, ¿no? ¿Quién se puede dar cuenta de eso, no? De que las han dejado ahí, no las han dejado. De que eran de ellos, ¿no? Las que llevaban en la moto ese mismo día. En fin, todas las imágenes, comprando al supermercado, qué es lo que ha comprado, los horarios, por dónde va, dónde viene. Es que está todo videovigilado en Tailandia. Entonces, al estar videovigilado por todo el lado, al final han ido hilando. Bueno, si a esta hora cruza por aquí, ¿qué videovigilancia hay más cercana? Bueno, la de este bar, la de este restaurante, la de esta tienda, la de esta casa. Bueno, pues ahí, ahí, ahí han ido hilando hasta que han dado con todo, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.